Música Voy a comenzar con esto. Esto que ven acá atrás es la representación visual de mi vida. De lo que se estima, y ayer lo platicaban y hoy lo volvieron a retomar, de lo que se supone que va a ser el promedio de vida, y entre 80 y 90 años se estima que al menos vaya a ser el promedio de vida. Entonces yo decidí decir, bueno, 80 años. Cada cuadro que ven ahí son 10 años. De modo que esto es lo que llevo invertido o gastado, como siquiera ve. Y esto es lo que en promedio los asistentes al FBS también llevan gastado y invertido de su vida. Y dentro de las etapas que nos siguen, porque si se dan cuenta casi somos contemporáneos, van a venir sucesos probables e inevitables que vamos a tener que atravesar. Y que algunos ya atravesaron. En esta fase en la que estamos, no sé si lo saben, pero noticias, tenemos estos síntomas o los vamos a vivir de premenopausia o preandropausia en su caso. Y pues no hay forma de escapar de esto. Y luego en nuestra siguiente fase de vida vamos a atravesar procesos como la muerte de nuestros padres. Y más adelante vamos a atravesar la muerte de nuestros amigos. Y en nuestra tercera edad dependiente vamos a necesitar de alguien. Vamos a necesitar asistencia, porque ya no vamos a ser capaces de valernos en muchas de las actividades que hoy nos parecen cotidianas. Entonces, si quitamos esa tercera edad dependiente, lo que nos queda son esos cuadros morados. ¿Y a qué me refiero con lo que nos queda? No vamos a poder pensar como pensamos hoy, no vamos a tener la energía que tenemos hoy, no vamos a poder estar 20 horas en un evento como lo estamos hoy. Y eso significa, de nueva cuenta, como ya lo mencioné, que solo nos queda esto. Y seguro piensan esto, ¿no? Sí, yo también lo pensé. ¿Cuál es el punto de todo esto? Vivimos como si fuésemos a ser eternos. Y aunque esta vida de eso se trata, ¿no? De vivir, y no se trata de vivir atemorizado, se trata de crear un plan de acción que nos permita dirigir a donde de verdad queremos estar. Y yo no sé después de todo esto que vieron, a dónde quieren estar ustedes. Pero hacia allá, ¿no? Hacia donde sea que ustedes quieran ir. De eso se trata. Y si a eso le sumo esta pregunta, que mucho tiene que ver con todo lo que aquí pasó, ¿estás viviendo el futuro que deseas o el que otros diseñaron para ti? ¿Y eso qué tiene que ver con los modelos de negocio? Pues todo que ver. Porque yo no sé si se han dado cuenta que al final la conclusión a la que coincidimos todos es que detrás de los negocios hay personas. Y si no somos capaces nosotros mismos en nuestra vida, visualizarla, ver realmente el tiempo que tenemos y utilizarlo para bien, pues entonces, ¿cómo vamos a querer que eso ocurra en las compañías? Y ya ni decir en los gobiernos. Eso, por eso es importante. Por eso el futuro a mí me preocupa tanto. Por eso estoy intentando estudiarlo para entenderlo y de alguna forma u otra diseñarlo y cambiarlo, aunque ya no me toque verlo. Pero sí creo en esa frase que dice que hay que dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Y viene la pregunta neurálgica. ¿Qué hago y cómo lo hago? Y no es que haya una ciencia oscura que entender. La mayoría de las cosas que voy a presentar, si no es que todas, ya están escritas. Ya otros hicieron esfuerzos de síntesis en escribir libros y plasmarlos. Lo que pasa es que, como decíamos, se nos olvida. ¿Qué podemos hacer? Voy a darles tres herramientas para que ustedes puedan innovar dentro de sus espacios, ya sea de trabajo o de su vida. Y el primero de ellos es un checklist de lectura crítica. Esta herramienta, no la hice yo, viene de una universidad que seguro ubican, que es Stanford. Y esta técnica originalmente fue planeada o pensada por David Larrabee, de esta universidad, que tiene básicamente cuatro grupos de preguntas. Y es decir, todas las cosas que tú vayas a plantearte nuevas en tu vida, nuevas acciones, nuevas estrategias, nuevas ideas, sí necesitas cuestionarte en serio las cosas. Y es porque nos, sobre todo en esos tiempos buca, nos hace falta detenernos un poco a pensar. Y si se dan cuenta, todo nos está llevando a metodologías ágiles, que se entiende como metodologías en chinga y no es eso. Entonces, en este mundo tan volátil, hay que sentarnos a reflexionar sobre cualquier idea que ustedes tengan. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el enfoque del equipo o el mío, personal? ¿Cuál es el marco teórico de la problemática? Porque pasa muy a menudo, sobre todo en las juntas, que alguien tiene una idea y lo primero que dice es que siento que esto funcionaría. Y pues qué padre que sientas, porque pues es parte de ser humano. Pero ¿en qué nos basamos para aseverar que ese sentimiento es realmente la solución de ese problema o de eso que estamos tratando de resolver? A ver, necesitamos ya dejar de ser tan soft con nosotros mismos, de, ay, déjalo que diga tonterías. Porque eso ha pasado, o sea, por eso es crítica, no es como palmadita en la espalda. Es lectura crítica. ¿Y esto por qué es importante? ¿Está centrado en el usuario, en las personas, en los humanos? ¿Está fundado realmente en una necesidad? El segundo grupo de preguntas es ¿Quién dice? Y ya sé, no quiero regresar a las jerarquías ni a ese sistema, pero sí es importante de quién vienen las cosas. Si a mí alguien ahora me dice, ay, no hubieran hecho el evento así, lo hubieran hecho así, ¿cuántos eventos has hecho? Ninguno. Bueno, cuando hagas un evento ya me avisas y platicamos, ¿no? Porque nos es fácil. Hoy nos es fácil, es como, ay, miches pendejos todos, ¿por qué hacen eso, no? Pues sí, porque nunca lo has hecho. No sabes el esfuerzo que implica y es muy fácil decir ¿por qué no haces esto? Claro que estoy abierta a las críticas, eso no me preocupa, pero sí me gustaría debatir con alguien que tiene conocimiento de causa aunque haya fallado. Entonces, sí es importante quién dice y qué tan válida es la definición de ese problema porque a veces solemos llamarle problemas a cosas que no son problemas. ¿Es el resultado de varios estudios o solo de una entrevista o de dónde viene esta información? Y ojo, dijimos acá que mucho de la innovación no está escrito porque estás innovando. Entonces, si no estás innovando y ves que algo ya está creado, pues pregúntate si la información es fidedigna o no lo es o si sirve o si no sirve. El tercer grupo de preguntas es ¿qué hay de nuevo en eso? Porque también tendemos a hacer eso. No, se me ocurrió una idea increíble, única y original, ¿no? Porque además el concepto de original pues no existe, pero bueno. y bueno, sí existe el concepto pero no la originalidad en sí. Y entonces se nos ocurre que pensamos ideas originales que nadie nunca más ha pensado y basta con hacer una búsqueda en Google y te das cuenta que ya hicieron eso en tres países más, ¿no? Y eso no está mal. Y es como ¿por qué no lo tomo esos aprendizajes y entonces sí aportó algo nuevo, algo de valor? ¿Has juzgado con las ideas de distintas formas o jugado más bien? Y a veces nos enamoramos tanto de nuestras ideas que no las queremos soltar. Es como no, yo la he concebido de esta forma y eso tiene que ver mucho con lo que dije ayer de la perfección. Si nosotros nos hubiéramos esperado a tener todos los astros alineados para que este evento fuera perfecto, nunca hubiera pasado. Consideras también el contexto del usuario y ya vimos, ¿no? qué contextos tenemos. El cuarto grupo de preguntas es ¿a quién le importa? Porque también tendemos a hacer cosas que ni tan nadie le importa. Y eso, si nos hiciéramos estas preguntas críticas nos ahorraríamos no solo mucho dinero sino mucho tiempo y eso ya vimos que es lo más valioso. ¿Vale la pena hacer este proyecto? ¿Sí y no? ¿Por qué? Y pregúntate de nuevo ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Ya vimos cinco veces ¿por qué? Y evalúa y vuelva a enmarcar el problema si es que sí existe y haz todo lo necesario para volver a cuestionar eso. ¿No? Este es el primer ejercicio que debemos hacer con todo lo que hoy vieron. Por eso les decía no me interesa que estén de acuerdo. Qué bueno que no estén de acuerdo. Pero esa idea que tú estás pensando que mejora esto que todos los que estuvimos aquí dijimos pregúntate esto también. Ese es el primer paso desde mi perspectiva. Segundo paso les voy a enseñar este sistema mucho de lo que de lo que vemos hoy que se vende como nuevo vayan a los libros viejos yo siempre hago ese ejercicio por cada libro contemporáneo que compro compro un libro de los sesentas de los setentas ¿no? O sea contrástenlo van a encontrar mucho de los libros nuevos en el pasado ya existía eso solo que alguien lo dijo en otras palabras ¿Quién es el doctor Min Basadur? Bueno alguien que dijo una frase de Don't be perfect Write it down or say it Somebody can always make it better Hazlo Prácticamente es la síntesis de su frase Hazlo ¿Alguien lo va a mejorar? Por supuesto qué bueno que sea así Yo tengo antes de hablar del doctor les voy a platicar una teoría de conspiración que tengo sobre las ideas para mí es muy grotesca pero funciona para mí las ideas son como espermatozoides y nuestros cerebros pues son este óvulo esperando a ser fecundado pero en este proceso de fecundación te llega una idea y es este espermatozoide intentando entrar en tu cerebro y de repente dices ay no está bien para mi idea pero pues qué hueva ¿no? y ese espermatozoide pues qué hace busca otro óvulo que sí lo deje entrar para fecundar un proyecto y sólo quien sí tiene las agallas porque la fecundación no sé si han visto es una explosión y si no googlen fotos de fecundación y es una explosión o sea a nivel microscópico ocurre ahí una explosión quien tiene el valor de vivir esa explosión y decir voy a dejarme fecundar por esta idea y la voy a llevar a cabo es quien lo logra y esta teoría que tengo sustenta que por eso luego decimos ay a mí ya se me había ocurrido sí ese esperma ya te había visitado pero qué crees no te dejaste fecundar entonces siguiendo con el doctor Basadur pues este doctor creó este libro y lo leí completito y les voy a traer la síntesis de este libro este libro plantea porque el doctor Basadur se concentró en explicar o en objetivizar la creatividad dijo sí que bueno todos muy creativos pero cómo podemos darle un indicador y creo que es el que más se ha esforzado y más se ha acercado a darle un indicador a la creatividad aunque no al 100% pero está muy cerca porque todavía vive está muy cerca de lograrlo y él creó con base en este libro y en toda esta teoría que voy a platicar cuatro perfiles creativos porque así como existen las inteligencias múltiples y no hay un indicador como el coeficiente intelectual que te diga qué tan creativo eres él está intentando hacer eso medir la creatividad pero lejos de eso que es también reconocido por eso pero más que concentrarme en esos cuatro perfiles me voy a concentrar en este modelo que creo que son ocho pasos como ven es una rueda porque él dice que este proceso pues nunca termina siempre está en constante construcción y en estos ocho pasos se sintetizan en tres momentos por eso hay tres colores el rosa más como rosa mexicano el rosa más fluorescente y el color negro el primer rosa es decir el paso uno dos y tres es la formulación del problema y me llamó mucho la atención porque después de muchos libros que he leído acerca de innovación me di cuenta que él le dedica mucho tiempo o muchos pasos a la formulación del problema por una sencilla razón y es porque a veces llamamos problema a cosas que no lo son entonces él dice tienes que definir muy muy bien tu problema y estar seguro que si es un problema entonces por eso le dedica tres pasos de ocho a este punto luego viene la formulación de soluciones que si se dan cuenta es menos yo pensaría que debería ser más pero no porque ahora entiendo y ahorita van a tener sentido porque solo le dedica dos pasos a la ideación y por último la implementación que también le dedica tres pasos comenzamos por el paso número uno y es encuentra el problema encuentra el problema y algo que me llama la atención que dice en el libro es pregunta pregunta esto cuando las cosas van bien no te conformes con el status quo y yo pensé en las relaciones de pareja y dije claro esto es real cuando estás teniendo un broncón con tu pareja y empiezan a discutir de una cosita y termina en no tú me hiciste esto en 1846 y empieza la discusión a ponerse intensa nadie es capaz de encontrar soluciones y menos de definir el problema terminas ya peleando quién sabe por qué y el problema se pierde y ya no sabes ni por qué pelearon por eso hay que pensar en esto cuando no hay problemas hay que hablar del problema cuando no hay problemas entonces igual como las parejas cuando tú estás bien con tu pareja es el mejor momento de hablar de sus problemas no cuando están peleando y lo mismo pasa con las compañías si tú hablas de los problemas cuando estás en problemas pues se va a hacer un problema exponencial pero si cuando están tranquilos hablan del problema es más fácil entonces hay estos tres pasos o estas de nueva cuenta tres grupos de preguntas que él sugiere hacer y entonces él dice hazte estos tres grupos de preguntas a nivel organizacional y para percibir el presente pregúntate qué quejas o inquietudes tienen tus clientes y de nueva cuenta me llama la atención porque hoy en día sobre todo con las prácticas o la mala praxis digitales no, no, no elimina los comentarios negativos ponle bloquear ¿no? y este método sugiere que no que este es el momento para sentarte a revisar qué está pasando mal e indagar en qué está mal la segunda grupo de preguntas tienen que ver con anticipar el futuro pero él dice que un futuro a tres años y entonces dice qué capacitación necesitamos ahora para los próximos dos años es decir con este problema qué capacitación necesitamos y de nueva cuenta nos damos cuenta que lo que decía ayer John es verdad cuando están las compañías en crisis no, no, no cierren las puertas no inviertan en nada cuando el cuerpo está en crisis ahí van todos los refuerzos agoten todos los recursos y no aprendemos las respuestas están ahí en la propia naturaleza el tercer grupo de preguntas tiene preguntas como qué riesgos o incertidumbres enfrentas ahora y en el futuro qué cambios necesitas hacer y con quién debes llevarte mejor qué te hace feliz o qué te hace sentir orgulloso o qué te preocupa y eso ya es un tema como más introspectivo algunas recomendaciones que hace para poder complementar las preguntas es el proceso de divergencia es busca varios puntos de vista lo que yo les decía si vas a tener gente a tu alrededor que solo te felicita y te dice que a lo que haces está bien busca también una antítesis alguien que te critique y te diga sabes qué o sea sí está padre pero no estás viendo esto no estás haciendo bien esto y le tenemos miedo a eso porque pues a nadie nos gusta que nos digan que algo estamos haciendo mal pero él sugiere que no él dice también que tengamos cuidado con las suposiciones por lo mismo que explicaba en el punto anterior suponer algo desde mi perspectiva es peligroso porque no todos tienen ese contexto negatividad evita tener actitudes negativas hacia los problemas o sea no te o sea es como un poco abraza más los problemas no los niegues tanto y ya veíamos el flujo ayer casi romántico que explicaba John sobre pues es que así funciona todo el propio universo se está moviendo y no no es estático y no siempre es perfecto y una importante que dice ojo con tu ego busca la mejor solución no la que más te gusta a ti y a veces la decisión que más te gusta a ti no es la correcta pues hay que aceptarlo segundo paso te acuerdas que seguimos en esta fase de encontrar el problema es el tema del fact finding porque él es muy como insistente en que todo se objetivice y él dice lo primero es si crees que sabes algo acerca del problema que no sabes porque es un problema para ti que has intentado pensado y aquí viene lo que yo les decía ayer a veces queremos diseñar para para un viejito y ni siquiera nunca hemos convivido para una persona un adulto mayor a veces queremos diseñar para otro grupo de personas y nunca has convivido en ese círculo de personas siempre tenemos esta postura de el diseñador lo sabe todo y no si no estás con la gente cómo vas a entender cómo piensa cómo siente etcétera y es mucho de eso el tercer paso que aquí me encanta porque John tiene una analogía hermosa no sé si alguien vio una película que se llamaba el campo de los sueños bueno hay una frase en esa película que dice si lo construyes él vendrá y bueno en esa película al final resulta que este chico deja todo por construir un campo de béisbol en un lugar donde no debería existir un campo de béisbol y la fe de esta persona era que si lo construía la gente iba a venir por eso era si lo construyes él vendrá lo mismo dice Basadur nada más que desde otra parte es si tú defines bien los problemas las soluciones vendrán por sí solas y entonces dice que uno de los problemas que seguramente les ocurre a los que más se enfrentan en este tipo de cuestionamientos las compañías sobre todo yo creo que también las personas es con cosas de no eso no se puede no se puede porque cuesta demasiado y entonces lo que nosotros debemos empujar es ok cuesta demasiado entonces cómo podríamos reducir el costo y no a nivel de ay pues más ganancias no es el costo de todo de lo que platicábamos de lo que mencionó ahorita en la conferencia que me presidió es ¿a quién le cuesta esto? el paso cuatro ahora sí viene con encuentra la idea y hay un chorro de metodologías él menciona algunas y creo que ahorita podríamos hacer una tabla periódica como lo que vimos de la tecnología de metodologías para encontrar ideas la más común es brainstorming y es la que más mal se practica ¿por qué? porque hemos entendido que el brainstorming es las ideas más populares ganan ¿sí o no? en las juntas una idea estúpida pero todos votan por ella y gana el brainstorming no es para que ganen las ideas las ideas masivas no son las mejores siempre ya lo vimos en el gobierno y lo vemos en todo entonces el brainstorming es realmente ser honestos todos y darle el máximo de ideas que podamos y seleccionar la que responda todas las preguntas que están y ya les hice anteriormente y no siempre esa idea es la más popular otro método para poder generar ideas es algo que le llama el freewheeling que es como ideas radicales salvajes nuevos ángulos nuevas soluciones cosas que parecen absurdas pero son bienvenidas porque es el proceso de la ideación otra metodología otra herramienta que él habla es el blitzing que es como explota una idea en muchas ideas chiquititas es como hay una idea grandota esa parte la hay en ideas chiquititas es otra forma de generar ideas el forzar conexiones ¿a qué se refiere? si estás en un grupo de trabajo y alguien dice la idea A y alguien dice otra idea B que es totalmente diferente tú para dar tu idea C trata de unir esas por más diferentes que sean la última que él recomienda es construir ideas radicales es como bombardear una idea loca y que suene tan loca que incluso se pueda volver extrema pero de esa idea loca extraer lo positivo siguiente en el paso cinco evaluar y seleccionar y ya dijimos no es seleccionar la idea más masiva es la idea que sea concreta fácil de entender que está dirigida a resolver ese algo o ese desafío que responda y atienda a todas las obstáculos que ponen de no eso no se puede hacer y que después de esto él así lo cita que el siguiente paso es obvio y es evaluar y seleccionar él sugiere en el libro una metodología que solo voy a citar y no voy a explicar porque es un proceso bien complejo o sea voy a intentar mandarles el libro para que se claven y lo metan pero es un método de cuadrícula de criterios fortalezas y debilidades de las ideas así una matriz que él se aventó muy bonita y jerarquiza las ideas y el otro es un análisis de comparación por pares que promueve él él lo llama así pero yo le digo coloquialmente le estira y afloja de la creación de consenso paso número 6 y es lo más pesado es la acción una vez que sometiste las ideas a este proceso pues toca hacerlas te vas a enfrentar al momento de la acción al miedo al fracaso a miedo a lo desconocido a miedo a la imperfección a la incapacidad por por hacerte esto ya no vas a poder hacer otras cosas y algo que él dice pues es que no puedes hacer un touchdown en cada jugada así que no tengas miedo o sea los grandes artistas Da Vinci por ejemplo no es que haya pintado 80 mil monalizas solo hizo una hay otras pinturas que hizo y muchos inventos pero solo una es la que se masificó así que no importa intentémoslo eso le va a servir de referencia a alguien siguiendo con Da Vinci muchas de las cosas que él hizo no había tecnología para llevarlas a cabo y años después alguien tomó esas ideas para llevarlas a cabo evita tareas que no te gustan en el proceso de la acción y no se refiere a que ah eso lo descansa ah pues a mi nada más me gusta descansar no se refiere a que trates de asignarle a cada persona las tareas que le gustan ser es decir a mi no me gustan en Blackboard también no me gusta y me estresa mucho los procesos de ideación y así como que converger con todos y eso lo hace John y a mi me gusta más lo duro lo fáctico lo que puedo cuantificar y llevarlo y medirlo etcétera etcétera y eso es lo que hago entonces seguramente ustedes en sus equipos de trabajo porque hay gente que le gusta hacer ciertas cosas por más que tú digas ay a quien le gustaría hablar por teléfono hay gente que le gusta ya está ok entonces una vez que enfrentes estos miedos y los superes o no pero de todas maneras enfréntalos creas un plan de acción específico y a esto él le llama una hoja de ruta hacia el éxito cualquiera que sea la concepción en ese momento de éxito y sobre todo él habla de anticipar las dificultades y tiene todo un capítulo donde dice que muchas de las soluciones que creamos que generan más problemas y eso yo ya se los había repetido también ahora el paso número 7 es pues si estás dentro de una empresa cuando tú necesitas explicar una idea pues tienes que ganar aceptación porque si el de compras el de marketing o el que sea no te aprueba la idea pues no se lleva a cabo y entonces ¿cómo podemos ganar aceptación? uno tienes que identificar a las partes interesadas o involucradas y a los actores clave y no significa de ah si es Martita la de contabilidad no ¿quién es Martita? ¿qué le gusta a Martita? ¿por qué está en contabilidad? eso es ganar aceptación de nueva cuenta tiene que ver con personas pero ay no que guava mi Martita me cae mal y luego nos enojamos y nos decimos pero ¿por qué? si tengo muy buenas ideas pues sí pero estás en un ecosistema de personas y tienes que aprender a cabildear esos procesos vende la idea significa que tú también la creas porque también por eso no se llevan a cabo es como ay estoy les voy a hablar de algo que ni siquiera yo creo pues no no va a funcionar el siguiente es presenta la idea sugiere que lo hagas en términos simples y sobre todo que te anticipes a las objeciones porque van a existir y que prepares la respuesta ante esas objeciones y que te olvides del que hay para mí lo que ayer decíamos tenemos esta incapacidad de desprendermos del yo para pensar en comunidad si esto trae un bien común no importa que tú no ganes específicamente algo si ganan todos tarde o temprano tú también vas a ganar entonces eso es parte de ganar la aceptación y mostrar entusiasmo y esto es importante porque yo he visto a personas presentar ideas de bueno aquí está nuestro reporte anual de 2017 o sea tres pesos de energía a esa persona ok el último paso es mueve tu trasero y hazlo y entonces él dice ya supera el miedo a lo desconocido porque eso es lo que más te impide hacerlo entonces para cómo supera el miedo a lo desconocido escríbete en una hoja qué es lo peor que puede pasar inténtenlo miedo al fracaso si tienes miedo al fracaso comparte antes tu plan o tu idea con un grupo de personas que no sea tu mamá porque tu mamá siempre te va a ver perfecto que tengas contrastes divide las tareas grandes en tareas más pequeñas y él le llama una técnica que también se conoce como cómete al sapo es como hazlo más difícil primero pero él le llama cómete el brócoli primero pobre brócoli nadie lo quiere y luego establecer y compartir fechas límite porque eso nos falta ¿no? ah te lo mando y sobre todo en tiempos mexicanos nunca sabes cuánto es cinco minutos nunca sabes cuánto es mediodía ¿no? especifica cuándo van a entregarse esas cosas y comienza con tareas pequeñitas tácticas solo así se va a lograr convertir en una gran acción y ya está sencillito ¿no? ahora este evento se trataba también de futuro o futuros ¿cómo hacemos eso? les voy a enseñar solo una técnica yo estoy ahora mismo como ustedes saben estudiando la especialidad en diseño del mañana y ahí estoy aprendiendo las técnicas de perspectiva o de diseño de futuros porque yo también creo que el futuro se trata de un futuro mejor y esto que ven ahí en la portada de la revista Wired que no sé si la conozcan pero es una revista donde han salido muchas personas pero además se han intentado enfocar en temas de tecnología creatividad e innovación y tiene artículos muy buenos y es una revista que me gusta mucho y que usualmente leo entonces en una de las materias nos dejaron hacer este ejercicio con esta técnica donde decía que futuro nos imaginábamos para México y entonces el ejercicio se trata de que tú hagas una portada de revista o de periódico aunque ya no existan los periódicos en el futuro de que te gustaría ver en esa portada de noticias entonces dije yo me imagino el futuro donde México está en el top de un indicador que me inventé y que le puse CDP que es eso es un indicador que desde mi perspectiva va a existir en el futuro y va a decir que la riqueza ya no se va a medir en dinero sino en creatividad es un indicador como el producto interno bruto nada más que más chingón es mi portada es mi futuro y entonces nosotros como mexicanos por todas las cualidades y habilidades que tenemos vamos a estar en ese top 5 entonces esta técnica se trata de que ustedes practiquen este pensamiento de futuro dibujando y ya sé que van a salir con que ah yo no sé dibujar no no se trata de ser ilustradores aunque hagas un monito de palitos y bolitas se trata de dibujar que futuro quieres comenzando por ti igual y haces una portada donde tú saliste en el escándalo más importante del mundo de la farándula a lo mejor eso es lo que quieres no lo sé cada quien tiene después de tantas ideas lo que quiere y quizás todavía no lo define pero de eso se trata el ejercicio el primer paso es identificar un problema o situación a resolver el segundo paso es descargar los templates porque alguien ya les hizo así templates de revistas y periódicos para que no tengas que esforzarte en dibujar tu descartes los templates recortas tu portadita de revista y ahí dibujas ¿no? el tercer paso creo que es obvio es idear y diseñar esta portada conforme tus capacidades de dibujo te den eso no importa y como cuarto paso es discutir y analizar los resultados si se dan cuenta todas estas técnicas que les mostré se tratan de discutir analizar platicar con otros porque el futuro no es de nadie es un bien común ya vimos y lo dijo Carla muy bien el futuro no existe por eso no se puede predecir pero si se puede diseñar y si si se puede diseñar y si ya respondimos o no la pregunta de esto que estoy viviendo lo diseñé yo o lo diseñó alguien más por mí y ya vimos que nos quedan dos cuadritos y medio para darle con todo ¿cómo quieren vivir esos siguientes cuadritos? con sus decisiones con las que hoy diseñen o se van a seguir dejando arrastrar por la ola lo que quiero decir es que el futuro no es algo que me pasa ¡ay me pasó esto! el futuro es una consecuencia de todas las acciones buenas y malas y ya vimos que inevitablemente vamos a tomar malas decisiones esta es parte de este caos de este orden caórdico desorden cuando a mí alguien me dice ¿cómo va todo? todo en desorden porque realmente nadie tiene las cosas todo en orden y si tienes todo en orden cuidado significa que estás dejando de hacer cosas entonces este es un ejercicio que es muy sencillo ya dije que no tienen que saber dibujar vean esto lo han hecho niños incluso hay que profundice y adentro le pone más noticias más cositas y se puede discutir y entonces a partir de ahí aplicar el plan de acción que ya les enseñé de los ocho pasos y entonces sí diseñar un mejor futuro y así es queridos sobrevivientes al coronavirus y al FBS como terminamos y pues nos vemos en el final y ¡Suscríbete!